Cuando te vi por primera vez, tú me miraste, ay mira, te miré Eras tan linda, tan bella y tan hermosa, que de pronto de ti me enamoré Miradas falsas de amor inalcanzable, eres tan mala, no tienes corazón Dichoso aquel que te quiere y es querido, y desgraciado al que no puedes querer Pero dime ya y otra vez, que algún día vas a querer volver Y si acaso de rodillas te quieres poner, para pedir que te vuelva a querer Pero el tiempo seguirá pasando, y quizás yo aquí te quiera más Pero mi orgullo de hombre enamorado, no dejará que te vuelva a mirar En el momento en que más sola te encuentres, me mirarás y desprecio vas a ver Mujer malvada, tan mala y traicionera, ya tú verás que vas a querer volver Ya tú verás que vas a querer volver Ya tú verás, vas a querer volver Y entre lágrimas amargas, y entre lágrimas amargas te hallaré Ya tú verás, vas a querer volver Cuando muy sola te encuentres, cuando muy sola te encuentres no estaré Ya tú verás, vas a querer volver Recuerdo la tarde que nos conocimos, un día bonito mamito en el parque aquel Ya tú verás, vas a querer volver Ya tú verás, vas a querer volver Oye, qué rico mamito en el parque aquel 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 Y con ustedes, tremenda ensalada de cuero Para disfrutar Habla papo, que te vaquea piche Así Allá se se topa, mi hermano Y con ustedes, tremenda ensalada de cuero Y con ustedes, tremenda ensalada de cuero Ya tú verás, vas a querer volver Salsa y sabor, te requiere salsa y sabor Vas a querer volver Para bailar esta salsa, qué chévere Vas a querer volver Ven, 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 bar y saber Vas a querer volver Para bailar esta rumba, esa rosa en un solo pelo Vas a querer volver Ya no te quiero, ya no te adoro, mujer Vas a querer volver Pues ahora te digo, más nunca yo te quiero ver Vas a querer volver Arriba del chin, arriba del chin, arriba del chin, mujer Vas a querer volver Voy a volver, voy a volver Go back, go back, go back, go back Gracias.